mis amigos y amigas de este es su canal manualidad de sani y como siempre saludándoles aquí de juzagasuga cundinamarca en colombia me alegra mucho poder compartir en este día con ustedes y como siempre trayéndoles un nuevo tutorial en el día de hoy vamos a elaborar un hermoso cede baño espero que les guste mucho es una técnica que ya en alguna oportunidad la hemos estado trabajando vamos a trabajar con estos dos tonos de tela son dos telas gamosadas son muy práctica ya que no se nos va a deshilachar nuestra tela por los lados esta tela es utilizada en las tapicerías es una tela muy hermosa entonces vamos a mirar cómo vamos a realizar nuestro cede baño lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar el molde este es el molde del bizcocho del baño que yo lo tengo este moldecito lo tengo en una tela quirúrgica he sacado el molde y con este molde vamos a empezar entonces a elaborar lo que es el bizcocho para la tapa de nuestro baño entonces vamos a iniciar con la tela por el revés vamos a colocar nuestro molde y vamos a trazarlo vamos a trazarlo por todos los lados para que nos quede fijado ya en la tela y así lo vamos a recortar vamos a recortar esta tapa ya lo tengo marcado lo que voy a hacer es recortar aquí ya tengo ya tengo recortado lo que es la tapa para el bizcocho vamos a hacer lo siguiente vamos vamos a doblarla de esta manera y vamos a fijar todos estos lados que nos quede muy bien fijado esa línea vamos a hacerle ese doblez que nos quede muy bien fijado luego vamos a doblar nuevamente vamos a doblar y vamos a fijar por este lado también nuevamente vamos a hacerlo así para que nos quede bien fijado vamos a tratar de planchar bien y aquí nos quedaría entonces nos quedaría fijadas nuestras líneas luego que nosotros tenemos ahí ya fijado vamos a hacer lo siguiente vamos a picar todo el centro y ahí vamos a colocar un botón este botón mide más o menos tres centímetros de diámetro y vamos a marcar vamos a ponerlo de esta manera listo ahí nos queda marcado nuestro centro y por estas líneas vamos a tomar nuestra tijera vamos a hacer un piquete en toda la línea vamos a hacer esto para que podamos cortar así vamos a poder introducir nuestra aguja entonces en todo lo vamos a hacer igual ya estoy terminando de piquetear no olvidemos entonces vamos a tomar la medida para que ustedes miren el botón tiene un diámetro de tres centímetros entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos piqueteado ahí entonces nos vamos a ir vamos a cortar 3 centímetros vamos a dejar 3 o 4 centímetros vamos a dejar 4 centímetros desde la orilla hasta acá 4 centímetros vamos a hacer igual por todas las líneas 4 centímetros ya van a ver cómo nos queda hermoso nuestro cedevano y aquí debemos de cortar bien hasta hasta dónde va marcado el círculo del botón 4 centímetros si gusta lo pueden marcar y luego luego marquémoslo todo 4 centímetros 4 centímetros vuelvo y les muestro y cortamos aquí nos falta uno aquí no nos quedó muy bien fijado entonces vamos a fijarlo muy bien es indispensable es indispensable para poder recortar que todos nuestros pétalos queden iguales 4 centímetros 4 centímetros 4 centímetros creo que ya nos falta este aquí nos hace falta el piquetico creo que este sería ya el último creo que este sería ya el último 4 centímetro ahora que vamos a hacer vamos a piquetear vamos a piquetear estos lados vamos a hacer un pequeño piquete solamente por ahí de unos medios centímetros unos cuantos piquetes nada más medio centímetro de esta manera muy pequeños medio centímetro nada más con todo vamos a hacer igual ya he terminado de piquetear por todos los lados y vamos a proceder entonces a lo siguiente vamos a tomar nuestra plancha vamos a doblar estos pétalos lo más que podamos doblarlos y vamos a fijarlos vamos a fijar con la plancha de esta manera para este lado lo mismo hacemos al otro lado también que nos quede muy bien fijado así vamos a hacerlo todo igual este pétalo lo mandamos lo más que podamos hacia allá con mucho cuidado con nuestra plancha debemos abrirlo de esta manera vamos a hacer un pétalo y ahora vamos a hacer un pétalo cinco seis siete y de ocho pétalos ya van a ver lo hermoso que nos va a quedar este c de baño listo y doblamos el otro este sería ya el último ya habría terminado entonces lo que voy a hacer es mire cómo nos ha quedado hermoso lo que voy a hacer es voy a ir a la máquina y voy a pasarla por todo este borde citó ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer de la que vamos a colocar de fondo vamos a colocarla al derecho y encima vamos a ubicar este molde y vamos con alfileres vamos a utilizar los alfileres si vamos a fijar bien o si usted gusta puede hacerlo y vanado o basteado con la aguja de hilo todo lo vamos a hacer así lo vamos a fijar muy bien para que lo llevemos a la máquina de esta forma y que no se nos vaya a correr porque si no lo ibanamos o lo le colocamos alfiler de pronto se nos va a correr y la idea es que nos queden nuestros pétalos bien formaditos entonces vamos a hacer así y vamos a pasar a la máquina quiero mostrarles cómo va quedando este hermoso trabajo la importancia de haber colocado hartos alfileres suave y vanado en nuestros pétalos para que no se nos corra entonces aquí ya voy a terminar con el último vamos a rematar muy bien de rematar ahí asegurar muy bien y por toda la orilla nos vamos quedamos retirando nuestros alfileres vamos a trabajarlo no desde acá en toda la esquinita sino desde más arribita con un hilo que no se note y con eso nos queda bien asegurado los bordes quiero mostrarles cómo nos ha quedado hermoso ya totalmente terminado nuestros pétalos en la máquina vamos a recortar una guata esta es una guata prensada vamos a cortarla igual con el mismo molde y vamos a cortar otra tapa que es la que va a ir por la parte de abajo que es para el forro nos quedaría de esta manera y una tira de 13 centímetros que es la que vamos a colocar por todo este bordo ya les voy a decir cómo vamos a hacer para que volteemos vean estas dos vamos a colocar esta así y esta también esta debe de ir en medio esta debe de ir en medio de esta manera entonces con unos alfileres vamos a hacer lo mismo con alfileres o vamos a ibanar o bastear para que lo llevemos a la máquina todo lo vamos a llevar así para que a lo que lo cosamos nos quede esta parte en esta parte vamos a colocar ahorita les voy a mostrar cómo vamos a colocar un caucho un resorte y encima vamos a colocar el bolero para que nos dé un acabado perfecto un acabado hermoso a nuestro a nuestro bizcocho para el baño entonces voy a voy a ibanar y voy a coser por todo este bordo en contorno ya les voy a mostrar ya he pegado todas las piezas entonces voy a voltearlo por este lado deben de tener en cuenta que todos los bizcochos de los baños no son iguales bueno ya lo tenemos así voy a pasar una costura por este lado para poder introducir el caucho de esta manera voy a pasarla para que me quede aquí por todo el centro ya pasé la costura y estoy pasando el resorte este resorte tiene un centímetro de ancho esto para que nos quede nos quede abarcado el bizcocho de nuestro baño ya aquí encima entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar voy a colocar el bolero y con la decoración que le voy a hacer ya para darle el acabado a la tapa del bizcocho del baño así nos va quedando ya lo aseguré en esta esquina entonces vamos a recogerlo de forma que nos quede bien uniforme y aseguramos la otra esquina la otra punta de nuestro resorte y vamos a colocar en esta parte vamos a colocar entonces un sesgo para que podamos doblar hacia adentro tenemos el sesgo entonces vamos a doblarlo ahí simplemente para que nos quede ese bordo ahí nos quede bien así vamos a hacer todo hasta terminar esta sería la parte de atrás aquí estoy trabajando el bolero para colocarle a la tapa del bizcocho yo he cortado una tira de 10 centímetros entonces lo que estoy haciendo es formando los pliegues y para eso vamos a utilizar un tenedor para que todos nuestros pliegues nos queden exactos lo que hacemos es que lo pasamos de esta manera y doblamos así todos los pliegues nos van a quedar exactos si los hacemos de esta manera miren como nos quedan de hermosos todos nos quedan iguales esto es lo que va a ir en contorno de la tapa del bizcocho entonces voy a continuar y ya les voy a mostrar como lo vamos a colocar en la tapa aquí tenemos entonces lo que es la tapa para el bizcocho aquí donde le colocamos ya nuestro caucho nuestro resorte y vamos a colocar aquí encima aquí encima se va a colocar si ustedes quieren dejarlo sin este bolero pueden hacerlo yo voy a colocarle este bolero en todo el contorno y encima voy a colocar este encajecito entonces aquí estoy colocando ya lo que es el bolerito con la decoración como ha quedado ya terminada la tapa para para el bizcocho del baño pueden mirarlo acá por la parte de atrás todo con nuestro resorte he colocado estas cinticas para poderlo amarrar que nos quede más asegurado también aquí podemos mirar como nos quedó también con nuestras tablillas y la decoración que le he colocado encima de donde coloque la tablilla la tablilla podemos colocarla pegarla por encima o también la podemos colocar de otra forma que ya les voy a mostrar entonces esta es la decoración que le he colocado coloque unas perlitas aquí en las esquinas y un botón en todo el centro si ustedes gustan pueden dejarlo sin botón también se ve muy hermoso entonces así ha quedado lo forré con la misma tela ya corté todo lo otro para el sed de baño con 1.30 de tela apenas es 1.30 forrándola con el mismo material entonces voy a mostrarles que ya tengo también cortado las dos tapas para el tanque de nuestro baño para forrarlo con el mismo material también vamos a colocarle guata y en toda esta esquina la decoración la voy a dejar en toda esa esquina lo que hice es lo siguiente simplemente así como como doblamos con la tapa para el bizcocho lo mismo yo lo doble de esta manera hacia allá hice otro doblez y lo único que hice fue con la plancha para que quedara fijado por donde iba a cortar entonces lo hice en esta esquina para poder que me quede ahí la decoración bien hermosa voy a pasar entonces a la máquina también para poderlo ya terminar aquí tengo ya el bolero voy a decirles también ese es de 10 centímetros se tiene 10 centímetros una tira de 10 centímetros con todas las tablillas igual como les dije si lo hacemos con un tenedor nos van a quedar todas igualitas entonces lo podemos hacer de esta manera de una vez que nos quede ahí escondido lo primero sería así claro que primero debemos debemos colocar la tela la tela naranja lo primero que vamos a hacer es asegurar lo primero que vamos a hacer es asegurar acá encima para que nos quede ya hormada nuestros pétalos y luego que ya hayamos hecho eso entonces ahí sí vamos a colocar lo que es el bolero entonces lo podemos hacer bien sea así de una vez para que nos quede todo ahí lo podemos ir pegando de esta manera y aquí la guata entonces lo podemos asegurar con alfileres también y lo pegaríamos de esta forma para que al mismo tiempo vayamos vayamos cosiendo todo con eso cuando lo volteemos nos va a quedar ya nos va a quedar de esta manera y aquí colocaríamos lo que es el encajecito entonces lo primero que voy a hacer es nuevamente voy a asegurar acá el tono naranja para que me dé la horma de nuestros pétalos entonces voy a pasar a la máquina y luego voy a continuar quiero mostrarles ya ya he fijado bien los pétalos esta es la tapita para el tanque del agua entonces ahora sí ya voy a terminar lo que voy a hacer es sellarlo voy a colocarle el bolero y la guata entonces voy a empezar de esta manera en la parte de arriba aquí en esta parte voy a dejar una pequeña ranura por ahí de este tamaño y voy a empezar a coser aquí dejando un centímetro en la esquina voy a empezar a coser todo lo que es el bolero esta tapa y la guata voy a coserlos todos al mismo tiempo para que al voltearlo me quede de esta forma entonces voy a pasar a la máquina voy a empezar desde acá en todo contorno y luego volteo ya estoy volteándolo por la ranurita que dejé de esta forma incluso es más fácil para que ustedes se coloquen su bolero entonces aquí ya quedaría la tapa para nuestro tanque lo único que hago es a mano coser esta partecita solamente lo hago a mano de una forma que no se vaya a quedar no tanto y aquí encima voy a colocar encaje igual que le coloque a la tapa para el bizcocho termine lo único que estoy haciendo es sellar la parte de encima de esta manera para que no se quede no tanto tomamos acá y al otro lado también ya he terminado de sellar también la parte de arriba la abertura que dejé para voltearlo quiero mostrarles cómo nos ha quedado hermoso aquí está ya ha quedado totalmente también terminado miren qué lindo voy a decirles cuánto gasté en esta tira esta tira es una tira de 10 centímetros 10 centímetros por 2.30 eso gaste en tela 2.30 en contorno haciendo las tablillas con un tenedor delgado para la tapa del bizcocho para esta tapa también tengo una tira de 10 centímetros 10 centímetros pero esta sí se fue un poco más en contorno 2.50 entonces tengan en cuenta todas esas cosas para que más o menos miren la tela que van a utilizar 1.30 de tela en esta tela verde y por aparte la naranja entonces yo creo que con unos 30 centímetros porque esta es ancha y eso también depende 30 centímetros entonces un poquito puede ser un 30 centímetros sí o 35 centímetros porque eso depende también del tamaño de la tapa del bizcocho entonces ustedes allá pueden mirar si trabajan con 30 centímetros para que hagan los pétalos pequeños para elaborar el portapapel entonces voy a trazarlo aquí ya lo estoy trazando por el revés listo voy a ubicar el centro se tiene un diámetro de 13 centímetros y medio entonces voy a ubicar el centro sería aquí en esta parte y igual igual como hice con los otros voy a colocar ahí el botoncito y entonces voy a trazar para hacer los pétalos tenemos que tener en cuenta aquí lo tracé con este plato pero toca dejar unos 2 centímetros a la orilla o sea que vamos a dejar 2 para que nos quede no nos quede hasta el borde entonces ahí tenemos si queremos lo hacemos hasta ahí listo y ahí nos quedaría ya por ahí como todo lo hemos hecho vamos a recortar vamos a dejar acá el centro y voy a recortar igual como hice voy a recortar con este este me falta acá este lo voy a dejar 2 centímetros y este si gusta si lo pueden llevar hasta donde está el círculo para que cortemos hasta ahí listo entonces este hasta acá nada más y voy a recortar y hago lo mismo como hice con lo otro voy a colocar la tela naranja y asegurar los pétalos voy a mostrarles cómo va quedando el portapapel voy a decirles cuánto tiene esto de ancho esta es una tira de cincuenta y cincuenta y tres centímetros tiene cincuenta y tres centímetros por quince centímetros con lo de la costura quince centímetros ustedes si gustan pueden hacerla más ancha o pueden hacerlo más largo como ustedes quieran ya voy a pasar a decorar voy a colocar acá el encaje por los lados voy a decorarlo y voy a colocar simplemente voy a colocar un arito voy a colocar este arito y termino de decorarlo ya y así ya habría terminado simplemente lo único que voy a hacer es ya unir estas partes acá voy a unir estas partes voy a unir este tanto con la máquina y lo otro lo voy a unir a mano de esta manera y ahí iría ya entonces el arito ya les muestro cómo me va a quedar uní esta parte aquí este pedacito lo voy a unir ahorita a mano o ahí en la misma máquina y comencé a pegar este bordo lo comencé a pegar cuando llegué ahí entonces simplemente volteo la argollita para poder rematar acá entonces antes de colocar este encaje debemos introducir esta argollita y haber unido esta parte lo mismo voy a hacer ahorita acá empiezo a colocar el encaje cuando llegue aquí entonces paso la argolla para allá y termino acá entonces ya aquí lo único que voy a hacer es hacerle unas prensitos voy a hacer unos prensitos ahí que me queden bien bonitos de esta manera para que esto me quede ya aquí arriba y darle el acabado que quiero y ahorita les voy a mostrar cómo queda de hermoso como ha quedado ya terminado el portapapel miren lo que lindo ya con su argollita ustedes pueden allá decorarlo todo lo que ustedes quieran le pueden colocar esta es la idea que les he traído en el día de hoy para este set de baño espero que les haya gustado quiero invitarles a las personas que no se han suscrito a este su canal manualidad de Sani para que lo hagan también tengo un grupo por whatsapp si usted está interesado puede dejarme el mensaje y yo le mando el link para que usted entre a este grupo para las personas que apenas están iniciando en el mundo del capitoné y que quieren aprender a hacer muchas manualidades entonces me alegro mucho haber podido compartir con ustedes espero les haya gustado este hermoso proyecto y que el señor jesucristo les bendiga la gente la conoce también se ha estado haciendo un parámetro y que la gente está buscando y que el señor jesucristo es